Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luxerdos, y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el enésimo episodio de mi serie de Sorbioa con subs, y madre mía como está el spawn ya, bastante bueno, bastante no, está super destruido hay TNTs incluso flotando de que no se han, no se han activado así que, madre mía, bueno, algunos os estaréis preguntando que qué es lo que vamos a hacer en este episodio, pues lo que vamos a estar haciendo va a ser simplemente ir a cazar shulkers, de acuerdo, además de paso lo que vamos a estar haciendo va a ser matar un poco, bueno matar destruir un poco los edificios que hayan ido construyendo en el enz, porque la gente sé que hay gente, tengo conocimiento de que hay gente que se ha ido al enz a construirse una casa, así que si encontramos alguna de camino, pues la destruimos evidentemente, para qué quiero shulkers para guardar las cosas más valiosas que hay en mi bunker, vale, la gente pues se está haciendo bunkers y tal, lo que os decía, la gente se hace los bunkers, pero se lo hace en la capa 11, por eso hacérmelo yo en la capa 60, pues era una buena jugada pero claro, a pesar de ello, puede ser que encuentre en mi bunker, entonces prefiero si lo encuentran, prefiero almacenar todas las cosas chetadas, de verdad en plan, bloques y cosas basuras pues no las voy a almacenar, evidentemente pero las, los minerales que pueda tener y esas cosas pues evidentemente las necesito almacenar bueno, la casa de progamer, solo queda esto y madre mía, que liada eh por parte de progamer, que tenía una casa bastante bueno, muy chulada la verdad, bastante decorada y... joder se la han cargado, vamos, además que podéis ver un poco como construye, ¿no? que construye con slabs y tal para aprovechar bien los bloques, o sea, increíble entonces nada, lo que voy a hacer hoy va a ser literalmente meterme al enz para conseguir shulkers y si encuentro algo pues lo voy a destruir, ¿está destruídolo tío? porque el mío sí madre mía, del spawn solo se conserva la cabeza o sea, el campanario, por así decirlo de las banderas, ¿no? madre mía, qué opesta, ¿eh? o sea, hago yo una cosa y es lo único que se conserva o también hay que decir que el spawn solo lo lo he destruido yo porque soy subnormal pero que se conserve el campanario en cierta forma pues me mola bastante vale, la tienda sigue funcionando lo que pasa es que el pancito, cuando hizo la tienda lo que hizo fue hacer que bueno, que te diesen los objetos a través de duplicar un cofre y romperlo, supongo entonces el problema de eso es que la gente lo que ha hecho ha sido romper el cofre y qué pasa cuando han o sea, romper el cofre coger las cosas dentro del cofre es decir, que ya no sale rentable, ¿no? porque compras y lo que te va a dar va a ser lo que hay en el cofre que es nada entonces esto es una liada brutal pero bueno, la tienda o sea, yo creo que la tienda es bastante mejorable en plan que debería tener más cosas para comprar y tal sobre todo bloques de construcción algunos precios deberían ser más bajos ojo, Brunrack 0.8 vamos a matarlo venga, perfecto ahí estamos diréis, un poco innecesario, ¿no? bueno, me da bastante igual voy a colocar uno de lava aquí para que cada vez que spawnee muera a ver si ocurre tal y como yo digo simplemente cuando spawneea hace como una pequeña limpieza ¿por qué XD? porque eres mi enemigo, tío vale, spawnee y quita la lava evidentemente voy a volver a matarlo venga, ahí estamos venga, a tomar por saco vamos a subir aquí con bloques de len piedra de len, como le queráis llamar el primero que entra al server, ¿eh? en todo el día bueno, lo acabo de abrir que son las 7 de la mañana, literal me he despertado ya a las 2 de la mañana para ponerme a editar he estado hasta las 5 he estado hasta las 5 editando luego he dormido 2 horas y aquí estoy abriendo el server ¿este es tu ídolo, tío? porque el mío sí bueno, Brunrack se está muriendo gracias a mi lava así que la voy a dejar ahí y venga a ver que a ver que como se las apaña para sobrevivir lo tiene bastante chungo, ¿eh? yo soy él y no entraba más al nether al end vale, entra a ver que hace bueno tenemos a un hacker ahí estamos muy bien si lo pego a ver venga ya habría muerto, ¿eh? que conste antes ya habría muerto muy bien ¿qué estás hackeando? a ver vale muy bien estás hackeando, ¿no? perfecto a ver si deja de golpearme voy a preguntarle si quiere que le banee tal vez quiere eso, ¿eh? no lo sé venga, va voy a banearle ah, no ese teletransporta WTF que quiere hacer no usé nada bueno, la verdad es que sí que es verdad que le he visto las partículas vale, ya era muerto vale tenía pinta de que se ha tomado una manzana de noche te ha salvado eso, ¿eh? porque si no te ibas van directo pero también te digo que tienes muchas manzanas de noche o sea, se te da muy bien duplicar también tengo que decirte a mí no me vengas que has explorado mucho porque no cuela aquí la gente es increíble, ¿eh? aquí la gente duplica otros usan hacks Brunrax aquí no ha usado hacks pero ha usado manzanas duplicadas está más que claro porque nunca se determinan ¿sabes? siempre tiene manzanas de noche tío, es brutal yo no he conseguido una en todo lo que llevo jugando y este tiene, vamos este ha entrado hace menos de una semana y ya tiene 60 manzanas de noche ¿sabes? pero bueno, es este chiste no lo puedo banear porque no tengo las pruebas pero... bueno gente lo que voy a hacer ahora ya me ha distraído lo que voy a hacer ahora va a ser ir a por las shulkers así que nada nos vemos ahí, gente madre mía Brunrax me está regalando aquí shulkers me ha regalado ya dos ah, bueno si se la queda pues nada perfecto ahí estamos pues telita, ¿eh? como me está comprando para adentro ahí estamos vale antes lo he metido en un portal y me ha enviado al centro no sé muy bien el por qué bueno ojo vale, vale, vale primer edificio que encontramos no esperaba que fuese a ser tan fácil iba a tirar una enderpearl pero como tengo poca vida y sé que voy a morir y como tarda un poco en regenerar vamos a tirar un poco de water drops que sí que se nos dan bien se nos dan bien ahí estamos perfecto, buenísima muy bien Brunrax se ha muerto perfecto vale ojo a la casa, ¿eh? ojo a la casa dos cabezas de Wither vale casa de Pro y Fire muy bien muy bien acabamos de encontrar una de las casas de Fire uno de los administradores mi mayor oponente en esta guerra podríamos decir ya que es uno de los más activos y de los que más cautela a la hora de tratar con ellos debo tener lo que pasa es que Fire Fire está haciendo una estrategia que es básicamente pues ir construyendo casas vale porque por lo visto tiene más de una y lo que ha hecho ha sido esconder su gato entonces mi objetivo debería ser matar su gato para dar por hecho que he ganado la guerra al menos contra él o sea yo yo me estoy tomando esto como que si mato a su gato he ganado el problema es que claro no sé dónde está el gato siempre que va a ver el gato se va por la entra en un portal del Nether así que en el Ents no está pero claro no sé si está el Nether escondido en un bloque o si está en una casa de las suyas porque debe tener ya unas cuantas ¿sabes? entonces esto lo buscaremos un poco en el siguiente episodio entonces ahora lo que voy a hacer va a ser rellenar todo esto de TNT y en cuanto lo tenga os lo enseño y la activamos ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? madre mía voy a matarlo voy a matarlo venga ahí estamos y aquí estamos en guerra chaval quería spawnear un Wither tío o sea he puesto toda la TNT no para que spawnees un Wither tío que lo quiero explotar yo hombre ahí estamos subimos venga lo ha matado para evitar problemas subimos perfecto es que quiero además tener una buena vaya quiero además tener una buena perspectiva de lo que vendría a ser la explosión de la casa porque como veis es bastante grande y el problema es que la piedra de End cuesta bastante de explotar pero bueno yo creo que con toda la tenente que he puesto es suficiente vale he puesto un botón ¿vale? un botón que había o sea había un cofre con un solo botón y he dicho pues voy a coger justo ese botón para explotar toda tu casa pronto a la próxima no te dejarás un botón así que nada está ahí vamos a disparar y mira buenísima tío ahí estamos dispara a ver jolín es que tengo la sensibilidad muy baja y no estoy acostumbrado a esto vale se viene se viene la explosión se viene se viene vale se está cargando se viene oye la dinamita está explotando más de lo que bueno bueno ojo que se nos acerca demasiado rápido he hecho la columna de TNT aposta pero lo que no quiero es caerme vale madre mía madre mía como está explotando la dinamita y hay muchísimas cargadas que aún no han explotado el cultivo que tenían a tomar por saco que es donde está el agua la muralla prácticamente lugar donde hemos colocado dinamita madre mía la muralla a tomar por saco la muralla bueno 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 la de dinamitas que hay cargadas ahora mismo que aún no han explotado nada venga la muralla ya ni existe tío ni existe la muralla madre mía que explosión por favor voy a bajar y waterdrop al final si es que que más puedo pedir por favor lo he flipado bastante lo he flipado bastante 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 o sea no esperaba tal explosión también he colocado muchas tnts pero buah telita fire tiene un gato si 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 lo sé lo sé que lo quiere mucho si 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 ya me lo cargaré ya estoy tranquilo vaya gg chaval vaya destrozo le hemos hecho a la casa esta pero que a gusto me he quedado pues nada buah y además un barco aquí al lado pues nada ahora lo que voy a hacer va a ser farmear shulkers bueno brunracks aún me está siguiendo y mira que lo ha matado ya dos veces ojo elitras y fuegos artificiales muchas gracias vale es que le he dicho que quería elitras realmente me he equivocado quería shulkers pero no sé por qué he dicho elitras ni idea pero ah si porque he leído lo suyo que ha dicho elitras y pues por eso vale pues necesitamos también lo de los shulkers tú eres mi youtuber favorito hombre muchas gracias brunracks bueno lautaro porque el nombre ese te lo has copiado pero vamos como un campeón vale pues voy a farmear y cuanto en cuanto haya terminado de farmear que no voy a farmear demasiado porque por lo que estoy viendo no están spawneando demasiados también me parece normal porque no solo estamos brunracks y yo sino que hay más jugadores y el servidor está yendo bastante bien tengo que decirlo o sea estamos cargando dos dimensiones ahora mismo y está yendo bastante fino mirad ahí estamos la enderpearl prácticamente va perfecta o sea el lanzamiento un poquito con la pero lo demás va muy bien va muy bien estoy contento vale habrán más shulkers por aquí estaría interesante pues nada gente voy a hacer una pequeña transición bueno me voy a tirar ya porque no hay nada tengo 7 caparazones de shulker perfecto venga has muerto ahí estamos y vale estamos aquí en el spawn que precioso la gente me está diciendo de que tienen pensado o sea no es que lo tengan pensado es que dicen que no destruyamos tanto porque luego vamos a tener que reparar yo no sé como narices tenéis pensado en reparar el spawn pero eso está más destruido que vamos o sea tal vez entre todos y mientras yo no estoy dentro del server porque me niego a reparar eso así que nada chicos gracias por por ser mis esclavos en verdad esto es mi survival normal lo único que os uso para conseguir recursos sois mi granja de recursos automática pues nada ahora lo que voy a hacer va a ser coger todos los recursos interesantes madera minerales los totems no los voy a coger los voy a dejar porque tampoco los uso demasiado y los voy a guardar dentro de shulkers así que para evitaros 20 minutos de hacer el panoli aquí ordenando cosas pues os hago una pequeña transición gente bueno gente lo que voy a hacer ahora va a ser otro intercambio con jelly chelo que le voy a dar un libro de toque de seda y 3 stacks de lápiz lazuli a cambio de 2 shulkers amarillas perfecto le tiramos esto también y ahí estamos total como todos esos recursos los he robado bueno el lápiz lazuli no pero lo demás así que muchas gracias por las 2 shulkers un placer hacer tratos con usted y además como que brunracks bueno no lo habréis visto pero brunracks me ha regalado también más shulkers y tal así que muchas gracias igualmente sí sí o sea a mí las 2 shulkers me van a ir súper bien estas 2 shulkers me van o sea van a marcar la diferencia entre almacenarlo todo todo lo interesante o ir sobrado y pues gracias a esto voy a ir sobrado así que muchas gracias y maravilloso lo sé ya he ordenado todo lo que tenía que ordenar vale así que las shulkers ya están dentro del ender chest por lo que ya habría terminado de hacer lo que tenía que hacer lo bueno de esto es que ahora podemos movernos con más conmovida vale porque vamos a tener más recursos en cuanto nos movamos y eso pues nos va a hacer que no tengamos que ir al bunker cada 2x3 esta tenete la puse y hoy no se explotó efectivamente verdad la puse y hoy no se explotó tiene toda la pinta pues la voy a explotar venga saltamos y activamos esto venga saltamos ahí otra vez a ver como va esto esta explosión ojo eh vaya opción madre mía ver bloques flotando me mola bastante eh en plan ver las construcciones y ver los bloques flotando de las construcciones mola bastante creo que va a ser una de las primeras cosas que reparemos antes de terraformar y tal creo que deberíamos quitar los bloques flotando flotantes madre mía el puente a tomar por saco eh y ahí en el fondo estoy viendo aún más TNTs que no se porque no han explotado tío o sea tal vez no las he colocado yo eh a mi no me suenan estas TNTs pero no se las voy a explotar igual eh o sea por algo están aquí tienen pinta esas si que tienen pinta de haberlas colocado yo eh porque yo las coloco en exceso y además hay algunas flotando si 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 hay algunas flotando tiene toda la pinta que he sido yo a ver con el escudo a ver que tal se ve esto bueno y madre mía vaya explosión a tomar por saco esa isla que quedaba ahí el restante y ahora solo queda el círculo este de obsidiana los arcoiris que tampoco me importan demasiado y lo demás está a tomar por saco eh el tema casa de fire así que nada espero que os haya gustado este enésimo episodio si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en los saludos de los miembros estoy grabando esto el 14 de mayo así que un saludo para runrex08 dangercom xd the king y montreal 1 espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y nos vemos la próxima adiós ch ici tu a